Otro poquito más Otro poquito más a la izquierda Alante Cuando pueda la izquierda atrás Izquierda alante Préstamo Bueno Cuidado allá Izquierda alante A la izquierda Hay que seguir con ella Valiente Ahí va Con una mitad A otro poquito más Así Hay que seguir un poquito más Ahora ellos Vamos a ir Aguantando un poquito Vamos a ir a la derecha Cuanto puede Quiero a la izquierda atrás Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la derecha 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 Gracias.